¡Uy, no! ¡Qué riquito! ¡Uy, esta espadita de lesbén! ¡Uy, este cercanito del pute! ¡En todas! ¡Oh, qué tal, gente! ¿Cómo están? Les comento que estaré realizando un nuevo sorteo a través de mis redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Para participar es simple, solamente debes darle like a mi fanpage, suscribirte en mi canal de YouTube, seguirme por Instagram, compartir en modo público y etiquetar a tres de tus patas los más ratas y comentar el peor nota de su vida. Este sorteo será realizado el 20 de septiembre a través de mi stream por Facebook. Les deseo mucha suerte a todos y nada muchachos, nos vemos. Vamos a comprar dos mangos, un escudo, dos mangos y tangos, ¿ya? Seis tangos. Esto es el build. De hecho, vamos a obviar un mango y vamos a comprar una cura de 100 porque no quiero quedarme atrás. O sea, que si me hacen trí arriba, ¿no? No sé, voy a jugar agresivo, voy a jalarme la guay, voy a intentar ganar niveles de una u otra manera. Si me hacen dual, tampoco me quiero jugar, tampoco quiero jugar atrás. Voy a jugar agresivo en la línea. Con agresivo no me refiero que me voy a meter hasta su tier 1, ¿no? Simplemente que a la hora de tradear hits, yo no me voy a quedar atrás y voy a estar jarseando también al support. Mano, soy la Mirana, devuelve mi botella. Sorry, mano, no. La rompí. Ok, toca Balanar de offlaner. Ya me está tocando mejores medias. De hecho, yo pronto ya voy a subir a Divine. Siento que me falta un poco más. Creo que quizás con este ranked ya suba a Divine. Estoy cerca de Divine. Muy cerca. Hay un Chaos. Un buen héroe contra el mío. Pero es un Chaos de off. Hay un Slark. Tengo Bad Trader Meads. Malísimo héroe para medio. Malísimo. Yo no sé si vaya a ganar esta partida, muchachos. Mi duda está dudando. Lo que pasa es que... Que si mi equipo no juega bien... No sé si vayamos a ganar. Bueno, entonces. Este Dota no voy a ir por Urran. Este Dota voy a ir... Probablemente Cetro de primer ítem. Probablemente. Yo creo que sí. Luego del Cetro quizás vaya a una Crimson. Creo que una Crimson es bueno contra el Chaos y el Slark. Lo que sí tengo que ver es mi posicionamiento. Esos héroes me focusean rápido si me chapan. Voy a tratar de poner rápido el War. Lo voy a poner aquí. Oye, casi, casi lo puse. Casi lo puse. Ok, vio el Grimstroke. El Grimstroke está ahí. Voy a tener que tapar ese campo con mi cuerpo. Y yo voy a poner este War acá. Vale. Voy a poner ese War ahí. Para tener visión de la línea. Y el campo de acá voy a tener que taparlo o con mi cuerpo o decirle al Rubi que lo tape. Voy a jarrasear. Nivel 1, obviamente, le vamos a dar a la primera. Para jarrasear y jugar agresivos. De hecho, acá es donde voy a jugar agresivos. No pasa nada. Con segunda deberías jugar. Ok, le dio a la primera. No era lo que esperaba. Ustedes saben que la primera en línea es basura. Definitivamente es basura. Gracias. Y mi primer ítem, una Cheetah. Aseguramos todos los last hits. Quiero asegurar los last hits primero. No estuvo tan mal que la haya dado a la primera. Pero el problema es, en la línea, pierdes la agresividad. Primer ítem a Cheetah. Segundo ítem, una Magic Stick. No voy a dejar que este Grimstrom fue agresivo. Tampoco. Tengo yo una cura. ¿Cuál ha sido el propósito con el que salí a la hora de comprar mis ítems? En no quedarme atrás. En jugar yo agresivo. No, nos va a delegar el mago. Ouch. No debí dejar que me delegue el mago. Ganaré los hits. Tú también, Rubio. Perfecto, ya salen mis sticks. Oh, yeah. El mago no pegó. Creo que se me falta. Posiblemente. Vamos a ver. Tengo mucha vida. Muerto. Compré mis sticks antes de morir. Ese es el problema de un Rubico primer a nivel 1. Es literal Grimpans en tu línea. Porque no tiene como harrasear. Mi hermoso viene a Nocturne 1. No hay. Harrasea con su segunda. Epa, esa es. Harrasea con su segunda le quita todo el daño al Chaus. Chaus no puede farmear. Y nosotros tenemos la ventaja en esta línea, obviamente. Ahí te debía de levantarlo un poco tarde. Ese rato era que lo levante. Tendremos que comprarnos el escudito. El escudito es el item que nos va a servir aquí. Pégale, pégale, pégale. Claro, claro. El Rubik tiene la ventaja en los Raikings. Murió, murió. Le pego al bichito. Morirás. ¿Tienes sticks? Todavía tiene sticks. Me llevo a ese mago. Y como dije, me traigo mi item. El Chaus es muy fuerte en línea por su tercera. No necesita mucha reje porque se regenera con su tercera. Ya me estoy trayendo mi item, el escudito. Ah, de hecho me lo hubiera comprar acá en la tienda. Pero no pasa nada. ¿Tiene mana? Sí tiene mana el Chaus. Dejalo el away. Tengo sticks, tengo sticks. Yacouzo, mi cura. ¿Qué espeso es ese Chaus? Desnegado. Me voy a traer. Bueno, más o menos la intención. La intención del Jarros es lo que cuenta. Oh, debería de avisarme cuando va a hacer eso. Voy a comprarme un tango más. Abajo tiene botas. Esas botas él pudo haberse comprado en la tienda secreta. Bueno, tendré que usar el tango. ¿Rotación? Wow. Completo mis sticks. No quiero perder oro. Completo mi TP. Invoque rotando. Dejo mi tango en el suelo. Las runas. Ya, hay que ponerse agresivos. Necesitas jugar más agresivo, papi. Levels por día. Demon por noche. Ahora, para ver los sueños morir. Me he salido mi próxima comida. Esos tíos son bien aburridos para venir aquí. Al Grimstruck. Obviamente, el Grimstruck. Yo no sé si Unipoker tiene Ame. Es noche. Es Grimstruck. Ya está muerto. Yo lo voy a matar. Chilence, nivel 4. Todavía podemos matar a ese invoker. No tiene mana para Invy. Tiene mango, pero no le alcanza mana. Perfecto, murió. ¿Podría ser que se muere también Chaos? No, no. De hecho, Chaos no, hombre. El Rubi fue a usar el Shrine. Go, 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 Rubi. Un rato me alcanza mana. Y al Chaos de esta tela. Me alejo, me alejo del EMP. No, 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 no. Muy bien, buenos skins. Estamos volviendo el juego. Apegué estos Krips, por favor. Esa línea de ellos es muy agresiva, ojo. Ah, rompió nuestro Zen. No sé qué está haciendo el Rubik. En vez que deniegue los Krips. Espero. Que no me robe Farm. Solo que deniegue los Krips. Me compro un mango y completo mis Facebooks. Me alejo un toque. Guardo mana para la primera. No meto el Silence. Al Grimstroke. Voy a ir Grimstroke. 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 Ay, no tengo mano. No tengo mano. Tiene Shrine. No, no. Salgo de aquí. Salgo, 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 salgo. Probablemente muera. Quien sabe. Lo voy a intentar. No sé por qué no me dejan utilizar el Krips. Tiene Stun nuevamente. Estoy muerto, creo. Sí, probablemente esté muerto. Stix, utilizo Silence. Ah, igual me cayó el Stun. Ah, me mató. Lo intenté. ¿El Batrider lo mata? Ay, qué noobios este Batrider. Tenía para matarle incluso a los dos. No sé quién utilizó el Courier. Si yo hubiera tenido ahí mis Facebooks, no hubiera muerto. Y probablemente mataba de paso a uno de ellos. A veces la gente es tan tan estúpida de utilizar el Courier así. De una manera tonta. Es el Stark tepeando arriba. Ahí te poderes, oh, deja de carroñar. Otro más eléctrico que recabas de tu cuerpo. Me está viendo. El Stark tiene misión de noche. Así que a mí me está viendo. Es Ember. Mi Ember Save Lane. Mínimo, un par de rotaciones. Acá lo mato al... Amiguito, pero vete por los Kors. Pues, mira, mi Batrider se va por un Invoker. A los Kors, idiota, a los Kors. Por un Invoker, pues. Listo. Eso, eso. A los Kors. No, tengo mano. Perfecto. Buenas Kors. Buenas Kors. Buenas Kors. Siempre, cuando estés en una Teamfight, procura ir por los Kors. Si ves mal posicionado un Chaos con menos de la mitad de vida, pues vete por el Chaos. Vamos, no te vayas por un Invoker Super Nivel 4. Es, literal, un... Un... Dos Krips. El Invoker te da el oro de dos Krips. ¡Ese tránsito! ¡Ese tránsito! ¡Ese tránsito! ¡Night Terror! Me compré una Clarity. Lo único que voy a hacer ahora es... ...swear pasivo. A no ser que tenga el ulti. Un disponible. El chavo no tiene nada. Lo hemos controlado bien. Solo tiene Facebooks y sus Globes. Y de hecho, va a morir. Buenos Kits. Muy buen Kits. No sé si sacarme Midas o ruchar el centro. Midas también es una buena opción. Hay que pensar... Vamos a ver cómo están los otros héroes. Si no tienen tanto farm, podría optar por un Midas. Por ejemplo, si el Slark no tiene tanto farm. Si el Chao no tiene tanto farm. Midas no es mala opción. Siempre deniega los catapultas, los Krips. 14 de oro extra denegando una catapulta. Un Krips. 7 de oro extra. No le voy a maxear la primera. Sí. Sí, 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 sí. Voy a maxear. Oh, oh, oh. Casi se lleva la torre en Lion. Voy a comprar Midas ya. O Cetro. Midas, O Cetro. Midas, O Cetro. No, Cetro, 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 Cetro. Papu. Vámonos con Cetro. Vámonos con Cetro. Vámonos con Cetro. Porque si les digo Midas, en todas sus notas manas de Karmidas. Mejor Cetro. Full Mecha. Full Teamfight. Full Espacio. Ok, está gankeando. Sí, 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 sí. Se muere, se muere. No voy a usar el ulti. No es necesario. Aquí sí. Acaba de llegar el Grinch. Utilicé el ulti porque pensé que iba a tepear el Grinch. Me adelanté. Mal uso del ulti. No fue un buen timing. Recuerdo que de noche no me ve el S.T.A.R. No tenía fin hierro, ¿no? Lo utilicé en el otro. Se muere, se muere el Grinch. Eso es del Rubik, eso es de mi Rubik. Pensé que era del Invoker. Me llevo el Kill. Me falta muy poco para el Cetro. Es válido carroñar. Si te falta muy poco para un Miten. Maxeo tercera desde este punto. Silence nivel 1 es suficiente. Veo si hay una mecha medio. Parece que sí. No, no van a pelear. Todo tranquilo. Sigo farmeando el Cetro. Necesito el Cetro timear como que para minuto 15. Cosa que con la próxima noche. Ya debería de estar jugando mucho más agresivo. Mi Ember no lo he visto hacer ni una rotación hasta el momento. No está aprovechando la ventaja que él tiene. Eso es un player el cual tiene mucha ventaja y no la aprovecha. No está aprovechando para nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha roto la torre en minuto 13. No ha hecho rotaciones. Y no está sacando el jugo. O sea, si vas a farmear, sácale todo el jugo. O sea, aprovecha cada momento. Pushear la línea con el Reman en vez de bosque. Pero bueno. Eso ya es cuestión del Ember, ¿no? Uy, uy, uy. No, no, no. Yo no me me echo un Miten. Slar me gana ahorita una Mecha. Yo de día soy pato. De noche soy parador. No me necesitan todavía. Si veo que hay una Teamfight en la parte de abajo, recién tepeo. Si no, sigo farmeando en top. No voy a gastar mi TP tampoco para ir medio. No, no. No cometas ese error. Este TP es solamente para cuando necesite tu equipo que tú estés ahí con ellos. Minuto 15, cojo las runas. Y de paso espero mi Cetro, ¿no? ¿Cuándo yo debería ir a pushear con ellos? Cuando el otro equipo está defendiendo. Cuando el otro equipo quiere pelear. No sé si es buena opción ir acá. Me voy a arriesgar. Perfecto, cogimos cuatro runas. Ok, muy buena. De noche el Slar no me ve a mí. Yo le gano con la misión. Ya tengo Cetro. Voy en un rato. Voy a ir, voy a ir con ellos. Ya, paro de farmear. Ya farmeé mucho mi ítem. Utilizo el Sershine. Tengo Cetro. Listo, hay un Smog para comprar, pero no es necesario. Unas Clarities, un TP. Llego, 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 llego. Y acá van a meter el Echo. Shaker con Daga, probablemente. No, no es una buena mecha. No es una buena mecha, chicos. Puedo avisarlos acá, matar al Shaker quizás. Al Shaker sí puedo solearme. En lo que ellos están distraídos, yo me soleo al Shaker. Por favor, por favor, muere, muere, muere. Oye, oye. Listo. No me dejan utilizar nuevamente el Courier. Ah, talento de vida. Talento de vida. Deja el Courier, deja el Courier. Y aquí está. A veces, siempre utilizan así el Courier. Ya tenemos Cetro. Fue una mala mecha. Creo que mal posicionamiento de este Ember. Definitivamente. Lo vi muy adelante. Mira, acá parece que van a avanzar. De noche, recuerden que nosotros tenemos la visión. Sí, avanzo en el Pocker. Tienes Daz. Ahí está, ahí está, ahí está. No, por qué mal. Voy a comprar yo mi Daz. Compro mi propio Daz. Y ahora sí, puñemos abajo. De hecho, nuestros héroes no puñean. Nuestros héroes son para pelear, no para puñear. Voy a buscar Team Fight. ¿Algún Smog? ¿Tienes Smog? Smog, Smog, úsalo. Team Fight. Nuestros héroes no pelean. Nuestros héroes... Eh, perdón. Nuestros héroes no puñean torres. Nuestros héroes hacen Team Fight. Pelean. Vayamos medio. Oh, me olvidé que mi primer es en Hawái. Por algo. Utilizo mi primera. Esa primera es muy fuerte. Recuerden que de noche mi primera es unida casi un segundo. Los Wars, necesito la visión. Necesito tener muy buena visión en esta parte. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí podemos pushear. ¿Por qué? Porque está muerto el Chaos. Su carry. Cuidado, con cuidado. De noche, juguemos agresivos. Parémonos acá. Sí, sí. Sí podría morir. Voy a ayudarle acá al Ember. Que no me da la primera. Ya se fue el Shaker. No te peor. Ah, ya se... Oh, no. No se fue, no se fue. Acá está. Me meto en Silence. Muere, muere. Murió. Casi se va, eh. Todavía es de noche y aún tengo el ulti. Así que debo pelear. Como dije, voy a comprar Crimson. Es bueno contra el Dark. Bueno contra el Chaos. Ha guardado ahí. Quiero jugar más agresivo. Pero el problema es de la visión. Acá, acá te das cuenta el déficit de no tener visión. Hace que no podamos jugar... Todo lo agresivo que normalmente podríamos. Buen Silence. Ya me carga la primera. Primera nuevamente. Acá tú le hice el ulti. Para que el enemigo pierda visión. Recuerda que con mi ulti... Tienen menos visión ellos. Debería de poder morir acá el Chaos. Son primera en un rato. Primera, muerto. Recuerda que tu primera es en Ague. Todos están muertos. Así que puedo divear. Bien, bien, bien. Buen dive. Te pego el Shrine de arriba. Yo estoy bajo de vida. Voy a ir a curarme. Esta primera en Ague es muy fuerte, muchachos. Listo, ahora es día. De día, ya dije, patos. De día patos. De noche, berracos. Cojamos runas. Cuidado. Cuidado. Cojamos runas. Runas de minuto 20. Tranquilos. Ok, mi equipo no entiende que es coger runas. Back. Ay, los throws. Back. Ay, acaba de morir tres de ellos. El enemigo no entiende que es coger runas. El enemigo muerto ha sido denunciado. Ya. El Batrider también. ¿Es en serio, Batrider? En la floresta de la noche. Ok. Todo mi equipo ha muerto. Sin razón alguna. Zafo, zafo de aquí. El Slark tiene BKB. Wow. Qué buen ítem. Contra mí es muy buen ítem. Pero todavía no tiene daño. Así que es débil. Y yo tengo Crimson. Por lo tanto. Todavía sigo siendo muy fuerte contra él. Perfecto. A ver. Lo podría intentar matar. No tiene BKB. Solo voy a pushar esto y voy... Arriba, arriba, arriba. Top, top. Pushemos arriba. Ahora, tengo Crimson. Ya tengo un ítem de aguante y mi centro. Creo que es tiempo de sacar BKB. Creo que es tiempo de sacar BKB. Hay un Shaker. Hay un Invoker. Son héroes de mucho daño mágico. Ahí está el Stunt del Chaos también. El Grimstroke. Es que BKB es bonito. Uso el ulti, uso el ulti. Fight, fight. Kid Chaus. Kid Chaus. Por favor, hagan algo. Tengo Crimson y tengo Silence en AOE. Al Chaus, al Chaus. Muy buena, muy buena, muy buena. No creo que se muere el Slark. Tiene BKB y tiene ulti probablemente. Voy a matar a los Supers primero. Yo tengo Crimson. Uy, lo mató al otro. No sé si tengo ulti. Si tenía ulti. Espero, espero. Lo busco el Slark. Solo busco el Slark. Ah, saltó. Ya, será de ir a Shaker. Será de ir a Shaker. Bueno. Es una buena teamfight. Muy buena teamfight. Yo estoy fuerte, como dije. Mi héroe es muy fuerte ahorita. De noche. Especialmente de noche. Nivel 15. Talento de Strange. Acuérdense. Acuérdense de que... Cuando hay un Core, en este caso el Slark, que tiene BKB. Tú eres... Ay, sorry. Tú eres literal inútil. No le vas a hacer nada más que hittearle. Por lo tanto, no vas a ir por ese target. Vas a preferir irte por el invoker o por otro héroe más vulnerable. Rushemos. Yo tanqueo, tengo Crimson. Tanqueo tranquilo. Te das cuenta que el Slark... Rusheó muy rápido una BKB. El hecho de que haya rusheado su BKB de primer ítem, está muy mal. No tiene un ítem en el cual le proporcione daño. Solo está aguantando en las teamfight. Literal es un Slark que no hace daño. Que solo aguanta. Miren abajo. Tanto ahí me anda. Te pego para ayudarlo. Sí, estunea. ¿Quién es? Tiene BKB así que le vamos a forzar. Yo uso el BKB. Bueno, se va a ir. Silence, silence. Solo dura 3 segundos. Ojo. Puede meter el eco todavía. Perfecto. Uso mi Clarity. El Chavos acaba de usar su ulti. Podemos ir rushando. Chavos sin ulti no sirve. Pero demoramos en hacer el Roshan. Miren, miren, miren. Utilizo mi ulti. Lo persigo. Diveamos, dive. Silence, para que no meta Tornado. Tengo DAS en caso de que se haga inme. Chau, chau, chau. El Ember está yendo para una dirección y yo para otra. Ok. Fue buena mecha. Shaker, shaker eco. Utilizo la Crimson. No tengo mana que me caiga ese DINV. No pasa nada. El Chavos está muerto. Por eso estamos presionando. Solo porque el Chavos está muerto. Oh, oh, oh. Back. 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 Re-contra-back. Back. Don't fight. Don't fight. Back. Listo. Ay, el Slar me ha cogido las runas. Acá le esfuerzo su BKB, ya. Posiblemente esfuerce el BKB. Me voy por la runa, me voy por la runa. Simplemente me voy por la runa. No cojas las ilusiones. Y a ver por qué. Bueno. Es de noche nuevamente. Tengo el DAS. No voy a comprar mi TEN. Lo voy a vender para guardar para el buyback. Solo voy a comenzar a presionar. No voy a hacer que no me quito todo el mana. Que buena, Silence. Ay, no, 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 no. Quiero que me quite mana. Bien. Bien. Bien, no me quito todo el mana. Perfecto. Listo. Presiono. Mantengo presionadas todas las líneas. Creo que podemos ir a Roshan Lo malo es que di a Roshan que nuestros héroes no hacen daño Son muy basuras Pero ya, vamos a Roshan, no importa A pesar de que nuestros héroes no hagan daño, vamos a Roshan Roshan Uy, se va a llevar la torre de abajo Hay un montón de farm abajo Oh, con esto, sí Se lo cogió, pues yo hago más daño que él No hacemos daño y se lo cogió Utilizaré la Crimson Quiero ir al farm de abajo, hay un montón de farm Pero este Roshan, este Roshan lo cojo yo, de hecho Porque yo soy el que está más fuerte que el Ember Déjame el Roshan ya, tú tienes BKB Yo estoy haciendo mucho más que ese Ember definitivamente Aparte que no tengo BKB Y él sí, él ya tiene BKB Tiene un ítem ya de sobrevivencia Voy a acabar mi BKB Utilizo el Shrine Mira, mira, parece que van a pelear mi equipo Utilizo la noche De noche recuerden que cuando utilizo el útil le quitas la visión No tienen tanta visión Utilizo el Silence Focuseo al Chaos El Snark, el Snark, el Snark Quiere matar a Crimson, Crimson, le doy Crimson Debería de morir acá el Slark Le meto Silence Primera Está muy duro, aguanta demasiado Ese Snark aguanta pero no hace nada de daño Listo, yo tengo BKB Vamos, vamos, medio Me voy a meter Tornado Probablemente Vamos a ver Tratemos de esquivar ese Tornado Si, lo tiene casteado A la derecha Voy a la derecha Para arriba Ahí está Oh, buen ítem el Batrider Pipa Muy buen ítem Podríamos Arriba Tengo Crimson Tengo Immortal Y tengo BKB Aún es de noche por un minuto No voy a usar el BKB todavía De hecho no debería meterse ese Batrider Recuerden que tengo un Immortal Acá al Chaos El Slark me está pegando Tengo un Immortal Reviví, tengo BKB, tengo todo Tengo todo yo para pelear Los ahuyento a ellos Y voy por el Slark Que es el héroe que está solo BKB BKB Utilizo el Ulti Para el daño Extra Ok No da No más dive No más dive No más dive El Ulti me da un daño extra De 150 En nivel 3 Silence Crimson Cuidado 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 Ahora si creo que es mal Ahora si creo que es mala mecha Ahora si me parece malo Porque el Shaker va a revivir Y el Shaker tiene Echo Muy aparte que ya las runas han salido Así que ya subiremos las runas Siempre me fijo en el respawn de los héroes enemigos El Invoker va a respawnear en 26 En 25 Entonces cuando yo vi al Shaker Que ya le faltaba muy poco tiempo para respawnear Pues obviamente prefiero vaciar Sé que el Shaker le proporciona mucha teamfight con ese Ulti Por lo tanto no me refiere pelear Vamos a jugar un poco agresivos Hay que dejar que farmea un Slark Yo creo que ya es hora de sacar Una Bashir Mi OVNI Ya tiene Radiance el otro OVD Nivel 20 40 de Move Speed O daño Yo creo que el daño Velocidad de movimiento es lo que menos nos falta Voy a coger este DD Así que compro mi item Necesito Para el Chaos Una Millorne Milstrom Cosa que con este item neutralizo las copias del Chaos El Chaos es fuerte pero solo con el Ulti Sin el Ulti no tiene el mismo impacto Tengo el DD aún Pero no sé si es buena idea pushear Tenemos todo Intentemos Mira Rubik Rubik Reacciona Reacciona Wow Ni uno de mis iniciadores reaccionó En vez del DAS será Vamos allá Vamos allá Hago de noche Hago de noche Avanza 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 Al Shaker Al Shaker Eso BKB Aseguro Crimson Al Chaos Ahora al Chaos El Chaos está vulnerable Al Impoker también Chaos Impoker Ahora el Slark Ahora el Slark Muerto Perfecto Hacemos megas O acabamos Acabamos el detalle creo Si acabamos Te fijas en las peleas Que no voy por el primero que vea Sino porque el que siempre está mal posicionado En este caso yo vi acá a tres héroes Shaker Slark Chaos Me fui por el Shaker porque estaba muy mal posicionado Luego me voy por el Chaos porque también ya estaba mal posicionado Por último al Invoker Dejo al Slark De último porque es el héroe que aguanta más Y es el héroe que tiene BKB Por lo tanto va a ser muy difícil matar a un Slark Muy difícil Ay que ritmo eco Y listo Ya ganamos Así es como deberías de armarle a tu balanar en tu partida Eso de las rotaciones Hay en otras dotas que quizás vayas a rotar Uy que rico D.Vine D.Vine 1 Ahora si salen las cátedras avanzadas Ya Cátedras avanzadas D.Vine Bueno chicos Como decía Algunas dotas vas a tener que hacer rotaciones Con esto me refiero a gankear minuto 6, 7, 8 Gankear a medio O quizás rotar en otra línea Pero en este Dota como estaba tan Las teamfights eran en la parte de top Constantemente estábamos peleando Y es por eso que quizás en algún momento no hice alguna rotación Al final terminé farmeando mi Cetro Porque tenía muy free la línea Y quise aprovechar eso Ya que no tenía ni siquiera la noche Así que el balanar ya dije Cuando no es noche Lo único que hace es farmear A no ser que por ahí haya alguna teamfight En la cual puedas tú aprovechar con el ulti Pero bueno Eso, eso, eso más que nada gente Piensen mucho en sus ítems por favor Porque a veces un BKB apresurado Como lo que hizo el Slark Sacar BKB de primer ítem Es muy malo Es muy tonto Porque el Slark no tiene daño Si tú sacas BKB de primer ítem ¿Qué daño haces? No haces ningún daño Por lo tanto Tienes que sacar primero siempre un ítem de daño Ya sea una Una Diffuse Alplay ¿No? En el Slark Que te ayuda O un montón En el R Luego recién BKB Eso también Muy bien cuenta ¿Ok? Listo gente